buenas como están en este vídeo voy a mostrarles cómo utilizar el SPAD extractor para capturar algún valor de la de alguna página web que se estén testeando en este caso voy a utilizar facebook para ello utilizar un http request sampler sería éste lo añade y sobre él voy a añadir un postproceso llamado SPAD extractor entonces acá tenemos el servidor al cual vamos a hacer la petición el protocolo sobre el cual vamos a hacer y el método que vamos a utilizar para el SPAD extractor vamos a ponerle el nombre de la variable con la cual voy a identificar el valor que va a capturar y mi expresión para obtener el valor de la página web entonces por ejemplo acá estoy apuntando al input que tiene como name lcd ok entonces va a identificar acá y para digamos para indicar de ese campo que quiero capturar le pongo al final un slash arroba el atributo que voy a capturar en este caso arroba value voy a poner un view results tree ok y un debug sampler el debug sampler lo añaden acá en add sampler debug sampler ok vamos a darle run y aquí pueden ver el valor de pusimos mi variable y acá tenemos el valor abr se cambia de acuerdo a cada petición entonces puede que no nos da igual por ejemplo que pasa si queremos capturar el valor que tiene ese campo lcd pero queremos capturar el autocomplete simplemente pues no sé agregamos otro pues procesor digamos podemos colocar esta misma expresión pero como vamos a capturar el atributo autocomplete ponemos acá autocomplete y acá le ponemos un nombre a la variable con la cual vamos a identificarlo y vamos a correr nuevamente y acá tenemos autocomplete tiene el valor off entonces básicamente ponemos un nombre a la variable con la cual vamos a identificarla y al final escribimos nuestro spot y al final ponemos arroba el atributo que queremos capturar de dicho campo bueno eso es todo si les gusta el video por favor no olviden darle suscribir y un me gusta gracias